Hola que tal gente, bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo del canal, a la nueva temporada y al nuevo estreno de esta noche, ya sabéis a las 11 en el canal va a haber un estreno de un juego nuevo que algunos supongo que ya intuiréis cuál es, pero lo tengo aquí dentro, detrás de esta sonrisita dentro de este paquete se encuentra ese estreno, así que vamos a abrirlo, a ver ¿Qué podrá ser? Madre mía Ahí está, sí señor, el nuevo Spider-Man aquí lo tenemos con Marvel Insomniac He oído muy buenas cosas sobre este juego, tengo muchas ganas de estrenarlo y no lo voy a hacer hasta esta noche a las 11 aquí con todos vosotros, así que os espero y espero que vengáis con mucha fuerza, con muchas palomitas con vuestra vecina preferida, vuestra mascota, vuestro androide y con quien queráis, llamar a la gente porque empezamos, empieza la nueva temporada gente, vamos allá